Al contrario, al contrario, saltan al contrario, ah no, saltan bien. Al contrario, al contrario, al contrario, ah no, saltan bien. Al contrario, al contrario, al contrario, ah no, saltan bien. Al contrario, al contrario, ah no, saltan bien. Al contrario, al contrario, ah no, saltan bien. 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 ¡Gracias! 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 ...aahí tengo una sillita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!